¿Cómo están seguidores de aquí del juego del recuerdo? Aquí estoy nuevamente con otro juego más, otro juego antiguo Un juego del año 1980, sacado por William Electronics Inc. Defender Un juego que trataba de una nave espacial que tenía que defender a todos los astronautas que estaban sobre la superficie de un planeta Quizá aquí había que pegarse la bola Había que pensar que los astronautas estaban sacando minerales o que estaban haciendo investigación o están haciendo algo Da lo mismo Habían seres humanos sobre un planeta haciendo investigación Tu misión era defenderlos de esos alienígenas que lo único que querían era fusionarse con estos humanos y convertirse como en un mutante O, tal vez la misión de los alienígenas era destruirlos a todos simplemente Peleábamos con enemigos como los landers que nos daban 150 puntos, los mutantes que también nos daban 150 puntos Los breeder que eran unos ovnis que te seguían por todos lados Los bomber que eran unos cuadrados que dejaban bombas por toda la pantalla Los pot que eran como unos nidos que al destruirlos se convertían en montones de swarmers que pueden ver ahí Cada uno tenía su puntaje Entonces, este juego más que todo era defender a estos astronautas que estaban haciendo la investigación dentro de un planeta De el ataque alienígena de estos compadres que eran incansables Y bueno, tratar de dejarlos vivos a todos y que cumplan su misión Obviamente era un juego imposible y súper complicado de pasar Más que todo de pasar, de dejar un score Porque estos juegos no eran unos juegos que tú tenías que dejar un... O sea, no era un juego que lo terminabas Era un juego que tenías que dejar un puntaje Un juego donde tú podías decirle a otra persona Hice 10 millones en Defender ¿Tú cuánto así? Esa era la temática más que todo O el objetivo Anterior, los años 80, nunca se preocupaban mucho de hacer juegos que tuviesen un final Sino más que todo era de dejar un puntaje Entonces, eso era más que todo el juego Yo aquí en Wikipedia estuve averiguando también Wikipedia, obviamente ¿Cuál es más que todo lo que nos cuenta sobre el juego Defender? Dice que Defender, un videojuego arcade desarrollado y publicado por Willian Electronics en el año 1980 Es un videojuego de disparo en un mundo bidimensional Está situado en un planeta ficticio donde el jugador debe vencer oleada extraterrestre Mientras protege a los astronautas situados en la superficie Chistosa la historia También nos cuenta un poco más que, por ejemplo, los programadores Que eran Eugene Jervis, Larry Demar, Sam Digger Y los diseñadores que también era Eugene Jervis Que es un diseñador y programador Y Larry Demar también, lo mismo Estos compadres, por ejemplo En una feria que se llamaba Amusing and Music Operation Association La MOA Estaban hasta última hora diseñando el juego para poder entregarlo Porque se retrasó y a lo mejor lo querían dejar más bonito Pero donde quiera que estén Si es que están vivos o están muertos Muchas gracias El juego está espectacular Y hicieron ganar a Williams Electronics muchas lucas Por lo que también leí que hice aproximadamente 55.000 unidades Y convirtiéndose en el arcade mejor vendido de la compañía Súper bien ¿Qué más tenemos? Vamos a analizar un poco el juego Este jueguito vectorial, por así decirlo Vamos a meter una ficha Miren como sonaba cuando metí una ficha Buena, sonido envolvente 3D Olvídalo Totalmente speaker Parteamos Y teníamos nuestra nave Nuestra nave contaba de A ver De 5 botones Y además Teníamos por ejemplo Arriba Arriba del ¿Cómo se llama? En la pantalla Con que nos encontramos Primero que todo Nos encontramos con la vida Con el puntaje Ahí dice 325 puntaje Esos 3 puntitos blancos que tienen ahí a un costado Son las bombas Porque también puede disparar bombas Ahí ven Con eso tú matabas ahí todo en pantalla Y después nos encontramos con el mapa El mapa te mostraba por ejemplo La ubicación de los extraterrestres Los compadres que por ejemplo Ahí me vienen a matar uno Los que se mueven más rápido Cuando se están llevando algunos humanos Tenía ahí como un Claro Un radar Que te indicaba dónde te encontrabas Por ejemplo Mira ahí El radar me muestra Cómo mi nave se mueve Y cómo me vienen a atacar Esos mutantes Que se acaban de fusionar Con algún ser humano Cuando tú por ejemplo Llegaba a un momento en que Todos los extraterrestres se fusionaban con todos los seres humanos La pantalla se llenaba de mutantes Y no podía ir a hacer nada O sea lo único que tenía que hacer era Si es que tenía ahí la bomba nuclear Que son 3 bombas nucleares que te entregan Matarlo a todo Y si es que lograrais salir de ahí De ese lugar Volvíais a dar la misma situación Que era defender a nuevos astronautas Vamos a revisar los botones del juego Teníamos el botón de disparo Que el compadre tenía como Como un railgun o una cosa así Podríais matar a tu ¿Cómo se llama? A los humanos Así que hay que tener mucho cuidado Con matarlo Miren Porque los voy a matar a todos los humanos Les voy a mostrar lo que pasaba Cuando los mataba ya todos A ver Debería convertirse ¿Ven? Miren Ahí ya quedó la cagada Así que ya murieron todos los humanos Y como que te había aliado el espacio Y te había la crema ¿Ven? Ya Volvamos a los botones Teníamos el de disparo Teníamos el botón de turbina Que nos hacía como Acelerar Vamos a meter estos compadres Que están acá Para ver si podemos volver A la pantalla normal Ahí está Teníamos el de El de ¿Cómo se llama? El de turbina Teníamos un botón Que nos cambiaba la dirección Que nosotros elegíamos Para donde íbamos Si era para el lado derecho O para el lado izquierdo Vamos a tratar de salir de acá A ver Vamos a volver a la pantalla Normal Porque aquí está lleno de Aquí ya es muy brígido Si se te mueren todos los humanos Cagaste Bueno Como les decía Disparo Turbina Morir Cacha Disparo Turbina Cambiar de dirección Teníamos la bomba Que era eso Y teníamos algo Que los programadores Se preocuparon mucho De sacar La idea Del juego Asteroid ¿Qué verá esto? ¿Ven? El teleport Por ejemplo Voy ahí Voy escapando de uno alienígena Voy por la cagada Me vienen siguiendo Y aprieto No alcancé a aprietar Estoy lento Ahí ya Voy a agarrar Escapando Y aprieto el teleport Y me manda a otro lado Bueno ahí Choqué con algo Entonces Estos compadres Se basaron también En juegos como el Space Invader En el sentido de Lo extraterrestre Y se basaron también En el juego Asteroid Como el escape Del teleport Que tenía la nave La nave De Asteroid Entonces De eso más que todo Tratar al juego Defender a los Astronautas Matar a los Extroterrectres Tratar de que los Extroterrectres No se llevaran A los astronautas Y otra cosa Muy divertida Era que por ejemplo Miren Allá se están Aquí se están Atrociendo Un ser humano A ver Veamos como Se convierte En un mutante Miren Y ahí se convierte En un mutante Uno los podía salvar Obviamente Podía salvar A los humanos Que cuando Se lo estaban Llevando Tuvo matar Al Al Lander Que era el Bicho que se Se está Arrastrando Al humano Y si es que Estaba en mucha altura Tenía que ¿Cómo se llama? Rescatarlo Veamos si podemos Rescatar alguno A ver Les voy a Mostrar algún Ejemplo A ver A ver Ese buen Miren También Ahí se están Raptando Uno Emiten un sonido Cuando se rastan Un humano Aquí vienen Tres mutantes Miren Ahí llegó Una nave De esta ¿Cómo se llama? De esos ovnis Que te siguen Por toda la pantalla No me te lo mates Bueno No puede hacer Mucho con el Ah La pasé Y morí Bueno Eso más que todo Quería Quería que vieran Cómo Cómo rescatar A los humanos Pero eso Eso sale Ahí en la demo Cuando están mostrando Los ¿Cómo se llama? Los Los enemigos Ahí por ejemplo Miren Eso es lo que hay que hacer Ahí viene El Lander Agarra al ser humano Nuestra nave lo toma Lo agarra Y lo rescata Entonces te ganan 500 puntos Por tomarlo Y por rescatarlo Eso era más que todo El juego Espero que le haya gustado Un poquito Este review De Defender Un juego Del año 1980 Yo aquí por ejemplo Tengo mi Máquina de arcade De Defender Que la tengo Adorno Aquí En la pieza Como pueden ver La gente igual Se preocupaba De tener las máquinas Bien brandeadas Diseñadas Bien bonitas Para que la gente Se fuera como loca A meterle ficha Al juego ¿Qué más puedo contarle? Ya le he explicado Más que todo El juego Cómo funciona Aquí puedo mostrar Leerle un poco De Wikipedia Lo que dice La mecánica del juego Defender En un juego De side-scrolling De dos dimensiones Situado en un planeta Sin nombre El jugador Controla una nave espacial Que se desplaza Por la superficie Pudiendo moverse De izquierda A la derecha Un justice Controla la elevación De la nave Y cinco botones Controlan su dirección Horizontal Y sus armas Los jugadores Tienen tres naves Para progresar En el juego También tienen la oportunidad De ganar más Alcanzando los puntos Necesarios Se pide Una nave Al tocar A un enemigo O sus balas Se pierde Al perder todas las naves El juego se acaba Es más que todo Un juego de disparo De como dice aquí Side-scrolling shooter Espero que les haya gustado Este pequeño review De Defender Y si lo pueden probar Háganlo Si pueden dejar Algún score Mándenmelo Porque sería interesante Que postear En alguna parte Los logros De los jugadores Hardcore chilenos Que también O no sé De donde sean Que quieren dejar Algún record En Defender Yo voy a dejar Mi record Tarde o temprano Por ahí Porque estos juegos A mi me encantan Ya Nos estamos viendo Cuídense Y no dejen de ver El juego al recuerdo Chao